Bienvenida y bienvenido al canal de YouTube de Florecer Espiritual, área de psicología y psicología energética. Te habla licenciado en psicología Miguel Moreras. Te presento el capítulo 2 de la serie Forjando la mente de un triunfador. Este capítulo lleva el título ¿Qué rasgos definen a un triunfador? Perspectiva de vida de un triunfador. Enfatizaré en todas aquellas conductas que son características de un triunfador en su andar cotidiano. Si quieres aprender a comportarte como lo hace un triunfador, acompáñame. O si tus acciones son como las de un triunfador, eres bienvenida y bienvenido, ya que reforzaremos conceptos que todo triunfador en su andar cotidiano debe mostrar. Te comparto la siguiente frase. Si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes combinar, entonces arrastrate. Pero sea lo que hagas, sigue moviéndote hacia adelante. Martin Luther King Jr. Todo triunfador presenta su visión de vida, la capacidad de manejar correctamente sus emociones. Esta conducta radica en cuando es el ganador que consigue el objetivo muestra sobriedad al igual que cuando ha perdido o no ha alcanzado un determinado objetivo. Analiza a detalle todos los factores que no lo llevaron a la consecución del mismo. Por ejemplo, Yelena Yzimbayeva, atleta rusa que ha participado en el salto de Pértiga. Ha tenido a lo largo de su trayectoria grandes saltos, en los cuales ha logrado medallero, además de otras participaciones en las cuales no logró el objetivo. Su principal rasgo fue la prudencia y el óptimo manejo emocional. Todo triunfador posee su visión de vida a paciencia. Es su gran aliada. Luego, cualquier meta que quiere desarrollar lleva a un proceso de consecución. Es por eso que cuando está trabajando en su meta y no lo ha alcanzado, no rehuye, sino que entiende que está en proceso de creación. Y posee la certeza de que será cuestión de tiempo para llegar a dicha meta. Por ejemplo, Carl Lewis, que estará representando a la delegación de los Estados Unidos en el atletismo en Río 2016, sabe que con nueve medallas de oro, una de plata, ha entendido que para tener dichos logros fue por la paciencia que mostró para tener ese registro. Un triunfador en su perspectiva de vida ha logrado entender a detalle este juego llamado vida. Una de las grandes cuestiones dentro de la misma es la capacidad de estar en constante evolución. Evolucionar significa aprender y adaptarse al cambio de manera constante. Por ejemplo, la campeona de tenis, Martina, Napa, Ratilova, se dio la necesidad de darse cuenta que su juego comenzó a deslizarse, decidió transformar su rutina de entrenamiento y dieta para consolidarse como campeona nuevamente. Todo triunfador en su perspectiva de vida tiene persistencia inteligente. Se ha dado cuenta de que la dedicación y la perseverancia son cuestiones distintas, debido a además de ser tenaz en sus actividades. Para llegar a sus metas, la integran con estrategias que hayan demostrado su viabilidad. Por ejemplo, Félix Sabón, representante de la delegación cubana en el boxeo. Con tres medallas de oro, sabe que el entrenar por entrenar no sirve, porque por más de que él trabaje largas horas del día y si no lleva un entrenamiento que lo fundamente, será un intento de entrenamiento. Conclusiones. La perspectiva de vida de un triunfador va dirigida en todo momento hacia lo que quiere. Es decir, a cualquier actividad, meta, proyecto que tiene, posee un por qué y un para qué. Integró a su andar cotidiano la capacidad de ser paciente. Es paciente en todo momento, es prudente en cuanto a sus emociones y acciones. No solo es perseverante por serlo, tiene un fundamento basado en estrategias a las cuales integra su perseverancia. Te espero en el capítulo 3 de esta serie, Forjando la mente de un triunfador, donde te contaré sobre el entrenamiento de vida de un triunfador, es decir, cómo combina estrategias cotidianas y mentales para su camino diario. Si este video te gustó, dale like, suscríbete a nuestra página de Florecer Espiritual y compártelo con tus redes sociales. Si quieres trabajar a detalle con estrategias de vida y ser un auténtico triunfador, acompáñame en terapias de psicología y psicología energética, licenciado en psicología Miguel Moreras. Me puedes localizar en el teléfono 5290-3971, en el 5290-3971 y en el móvil 044-55-1360-9872, 044-55-1360-9872. Buenos días, buenas tardes y buenas noches en cualquier parte del globo terraje en la cual me hayas acompañado. Gracias por tu tiempo y te espero en el capítulo 3. Hasta la próxima. Gracias.